Yo no sé que tiene esa morena Todos los días vive pensando en ella Mejor esa amiga desde hace tiempo Más que una amistad Ella quiere un cuento, un cuento de amor Que yo no le entiendo, no, no, no Pero no se te da a confesar Todo su amor porque sabe que no le corresponderá Pero su alma, su alma dice que ama Carolina, Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, Carolina Yo no sé qué me pasa a mí Que vivo pensando en la morena Mejor esa amiga desde hace tiempo Más que una amistad Yo quiero un cuento, un cuento de amor Que ella no me entiende, no, no, no Se grita solo y ella Como la bella Pero ella mira Esa Carolina Carolina, Carolina, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Quiero, quiero Carolina Quiero Carolina Quiero Carolina, Carolina, Carolina Esta vaina es un enredo, quiero amarla y no puedo En mi pecho hay desespero, morena, cuánto te quiero Si me vieras como a Carolina, dirás ahora como a Perla Pina En tus pechos yo me cima, ya quiero tenerte encima Caro Carolina, Caro Carolina, Caro Carolina, Carolina, Carolina Caro Carolina, Caro Carolina, carolina Mero, caro carolina, caro carolina, 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 carolina La 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 la